Vámonos a bailar, recuerde que ya nada más son los últimos temas, ya nos estamos pasando a despedir Escucha la guitarrita, sí señor, ellos son el grupo El grupo Qué bueno recordarse Es volver a vivir la zona sur Como siempre Sambore, para Erika y Betty Como siempre el Scooby Te vas a marchar como el otro Que como le gusta el juego, el juego Que solo, porque sería capaz de matarme Es bonita canción Juanito Y ahora te pido cari La ponte dimensional Que tengas clemencia Y se robó de gol Dios y la Virgen cuiden Tu camino y tu padre Tu esposa Josepina, te pido cari Todos los súper locos Ya presentes Mi pobrecito amor Mi pobrecito amor Y llora por ti Hoy presenta la banda sabrosa Patitos el amor Chocado, vago, leti, nuki Y machito, pachito, estres Los cuates del sabor, buris, follito A tu sabor, amor, de mis El amor, Adri La linda Michelle El vieilladero, denis, leti Andi, la solación Lucky Samurai Ya llegó a diez Y todas las chicas pesadas ¡Atenle! Qué bonita guitarra Los quejuenos Salón de la alegría Ya llegaron todos los diablos Pachitos Matito, mis pachitos La voz del señor Que gran dolor sentí Al saber que tú Un saludo para el cerdo Y su esposa Rosalda Vamos a marchar Somo el reloj Amor, amor, San Yurí Hasta el futuro Venga chuchito, ver al señor Y a la paz Como siempre en la zona del sur Por ti Para Juanito Te pido cariño Para Leder Venga clemen Somo el deca Patitos corvos Para Imanuele Jorge Cambieso Que se escuche fregón Ahora te pido cariño No le tengas clemencia Por ese tambor Por ese tambor La voz de Lidia María Tanta de su esposa Porque el señor Y a la paz que me da la semana del sur Música ¿Los hombres con el señor detenido? ¿Cóndate es el reto, en la zona del sur? ¿Qué es el reto? Venga chucha crema ¿Qué es el reto? Se escuche fregón ¿Ah? Venga chucha crema El panda es su amor, Sonia, por el tema de infierno, la novia, el Facebook, en la esquina estamos jugando mota, dimos la luquiseñal, se dejó caer toda la flota, llamo mini panchitos, ventes criminales, patrote, garcía, chitarra, casper, sorruchito, botas perros, mini panchitos, ventes criminales, patrote, hueca, chaquita, bota, y se enjuacharon, pobrecito amor, del cielo cayó una rosa perfumada, la Barbie de Calpa, anunciando su llegada para bailar con toda la barriada, a ritmo luquiseñal, pobrecito amor, hay que sube, la panza el dragón, ahora por ti, y se robó de los tibujos, patrote, 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 vente criminales, patrote, chichimba, ya se va, para el famoso tortas, con soleros herrería, herrería, el peluche, la línea del futuro, para el chubacal, scooby, betty, la costa y tu no, con soleros, para el ser de las señoras, para el ser de las señoras, Gracias.